El Ayuntamiento aplaza el pago de impuestos municipales. Quédate en casa, un programa de la Televisión Municipal de Vídeo sobre el día a día del estado de alarma. Se aplaza hasta nuevo aviso la entrega de solicitudes de becas para los alumnos de la Universidad Popular. La limpieza del UNET se centra el martes en San Roque y en la zona de la estación. El alcalde resume la situación creada en la ciudad por el coronavirus. Los sanroqueños también con los sanitarios. Este miércoles comienza un curso de dibujo infantil para llenar las horas de cofinamiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este Tiempo de Información en este día, en este 17 de marzo, en este martes, en el cual estamos como servicio público ofreciéndoles la información más destacada de nuestro municipio. Comenzamos. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, ha anunciado este martes que, ante el estado de alarma decretado por la crisis sanitaria del coronavirus, el Ayuntamiento ha decidido aplazar el pago de impuestos municipales. De esta manera, se retrasa el calendario de cobro para ayudar a paliar los efectos provocados por el COVID-19, especialmente entre las personas desempleadas, autónomos, pequeñas y medianas empresas y personas con discapacidad. Además, estas medidas van acorde con la disposición adicional tercera del Real Decreto publicado el pasado sábado en el BOE, que establece la suspensión de plazos administrativos entre los tributos municipales, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, más conocido como el sello del coche, cuyo plazo estaba previsto que se abriera el 1 de abril hasta el 8 de junio. Queda, de momento, aplazado. También se suspende el final de plazo inicialmente previsto para el 30 de marzo para todas aquellas personas con discapacidad que deseen presentar exenciones al impuesto de vehículo de tracción mecánica. Por tanto, el plazo continuará abierto en aras de facilitar la gestión a todos estos contribuyentes. Tampoco quedará cerrado el plazo de solicitudes de bonificación de familias numerosas en el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, popularmente conocido como contribución, cuya finalización estaba prevista el 30 de abril. Además, el alcalde informa de que desde el Ayuntamiento de San Roque se estudian distintas medidas fiscales en el ámbito de las competencias municipales para poder ayudar a los sanroqueños que se encuentren en situación de desempleo o los autónomos a las pequeñas y medianas empresas y a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo indefinido o temporal, ERE o ERTE. Por su parte, el teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Ángel Gavino, ha recordado que se trata de una serie de medidas, todas ellas encaminadas a ayudar a los contribuyentes que se encuentren en confinamiento domiciliario para evitar la propagación del coronavirus. En este sentido, el EDIL ha explicado que una vez se restablezca la normalidad, se determinará el calendario tributario de los distintos impuestos municipales. Y esta casa, la Televisión Municipal, va a poner en marcha el programa Quédate en Casa, con el que se pretende acompañar a los espectadores en estas jornadas de estado de alarma por el coronavirus. La audiencia podrá enviar vídeos cortos grabados con un dispositivo móvil sobre su día a día, así como muestras de cariño a familiares o de solidaridad con los que combaten al virus en primera línea. Los vídeos se mandarán por WhatsApp al teléfono 667-468-210. Los consejeros delegados de la empresa municipal multimedia, David Ramos y María del Mar Collado, han animado a la población sanroqueña a sumarse a esta iniciativa de servicio público. El objetivo no es otro que hacer más llevaderas las largas horas de permanencia en casa, así como servir de cauce de comunicación entre vecinos y vecinas en una situación como la actual, en la que los contactos personales se encuentran limitados al mínimo. Para participar, tan solo hay que enviar a través de WhatsApp un vídeo al teléfono 667-468-210. La temática tiene que girar sobre cómo se están afrontando estos días de permanencia en los domicilios. Por ejemplo, formas de llenar las horas de encierro de los niños con canciones, juegos o manualidades, ejercicios deportivos para realizar en casa, recomendaciones de lectura de películas, discos o series televisivas. También se admiten mensajes de cariño a familiares o conocidos, así como muestra de apoyo a los trabajadores de los sectores que están afrontando de manera más dura la lucha contra el virus, sanitarios, equipos de limpieza, trabajadores de supermercados. Diariamente se mostrarán estos vídeos en un programa cuya duración variará en función del material enviado en las horas anteriores, emitiéndose en orden de llegada. La idea es comenzar con Quédate en Casa a lo largo de la jornada de este martes. Únete al reto y quédate en casa. Hola, ¿podrías recomendarme una película para ver con mi hijo? Quédate en casa. Mándanos tu agradecimiento a los sanitarios. ¿Qué tipo de música podría escuchar? Recomiéndame una buena serie de televisión para estos días. Mándanos un vídeo para saber cómo pasas el tiempo en tu casa. Quédate en casa. Mándanos un vídeo diciéndole a esa persona que tanto quieres, cuánto la quieres. Hola, enviándonos un vídeo con el mensaje Quédate en Casa. Enséñanos qué haces para no aburrirte. Pues lo que estaba yo pensando, que si nos tenemos que quedar en casa, ¿por qué no me mandas una receta? Súmate al reto y quédate en casa. ¿Qué pasa? Llevamos varios días confinados, varios días encerrados en casa. Y ya empezamos a echar de menos a los amigos, a los compañeros del cole, a los compañeros muchas veces del trabajo, a esos primos tan pesados que antes no aguantábamos, pero que ahora los echamos muchísimo de menos. Pues si te quieres poner en contacto con ellos y quieres hacerlo a través de Canal San Roque, mándanos un vídeo, mándanos un saludo para ellos, para esos familiares y amigos que tanto estás echando de menos. Únete al reto. La Universidad Popular informa que, debido a las medidas de precaución tomadas para evitar la propagación del COVID-19, se ha aplazado hasta nuevo aviso la entrega de solicitudes de becas para alumnos del curso 2019-2020, plazo que inicialmente finalizaba el próximo 25 de marzo. Hay que recordar que ya en la noche del pasado jueves, el Ayuntamiento suspendió las clases de los talleres que se imparten en todo el municipio ante la inminencia de la declaración del estado de alarma que comenzó en la noche del sábado. El pasado 6 de marzo se abrió el plazo para tramitar la solicitud de becas para el curso 2019-2020 para alumnos de la Universidad Popular. La UPE es un departamento municipal dirigido por el concejal David Ramos. Ayuntamiento de San Roque y Fundación Cepsa han firmado un convenio de colaboración cuyo objetivo es becar con el pago íntegro del importe de la matrícula de un taller a alumnos sanroqueños matriculados en la Universidad Popular que estén en situación de desempleo de larga duración o que tengan reconocida una minusvalía igual o superior al 33%. Los menores de 18 años deben estar en posesión de certificado de discapacidad igual o superior al 33% o que los dos padres o tutores estén en situación de desempleo. La finalidad de esta ayuda económica ofrecida por Fundación Cepsa a estos colectivos es promover la participación en acciones formativas de la Universidad Popular a ciudadanos de San Roque que tienen mayores dificultades. Trabajadores del Plan UNET de Limpieza Viaria han realizado los trabajos de esta campaña este martes por algunas vías de San Roque Casco y de la estación de San Roque. Los trabajos de limpieza durante estos días se centran especialmente en aquellas zonas donde existen comercios de alimentación que permanecen abiertos ante la crisis del coronavirus además de todos aquellos lugares próximos a los centros de salud. No obstante, los operarios no descuidan ninguna de las áreas que requieren de este servicio. La labor en el casco ha consistido en limpiezas de choque con agua caliente a presión concretamente por la confluencia entre las calles Pavia 19 y Guillermo Gilson a la altura de la Delegación de Asuntos Sociales y donde se encuentran algunos colmados. En cuanto a la estación de San Roque, se ha realizado una limpieza más minuciosa de la avenida del Guadarranque a la altura de la zona comercial. La campaña UNET que comenzó en septiembre de 2018 es un plan que se realiza con refuerzo de personal contratado a través de los planes de trabajo de temporada de EMADESA a la par que se trabaja la concienciación ciudadana. Este plan consiste principalmente en una limpieza de choque que incluye también desbroces de vegetación y la retirada de papeles y otras basuras. También se repone nuevo material. Desde que comenzó, se creó una unidad especializada en la limpieza de los vertidos irregulares de basuras y escombros, a la vez que agentes de la policía local velan por evitar infracciones de este tipo. También se puso en marcha un servicio específico de limpieza diaria para los fines de semana. Este trabajo se complementa con una campaña de concienciación y con la emisión de anuncios publicitarios. Únete. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, ha resumido ante los micrófonos de Canal San Roque Radio la situación creada en la ciudad por el coronavirus, así las medidas que se han adoptado por parte del Ayuntamiento. La primera cuestión abordada en la entrevista han sido las medidas para proteger a los más vulnerables, las personas mayores, en las que el alcalde analizaba que la realidad es que nuestro país cada vez tiene más baja la natalidad y cada vez mayor grado de supervivencia. Desde el Ayuntamiento quieren reforzar la atención al vecino a través de esta línea telefónica, de ese correo de alcaldía, donde se va a gestionar y coordinar esta cuestión y van a estar atentos a cuáles son las diversas peticiones y solicitudes que les hacen. El alcalde explicó en relación a este servicio de atención a los mayores que se han planteado no solo en el problema de realizar una compra de alimentos, sino en la diversidad de todos los que les puedan plantear. También se ha abierto un servicio de voluntarios del Ayuntamiento porque está claro que nadie tiene esta función dentro de su contrato y por ello habría que hacerla de forma voluntaria. Debido a que estamos en una fase muy inicial, hay que esperar a saber cuáles son las demandas para ver la capacidad de poder atenderlas, lo que espera que sí. Recordó que se han suspendido las actividades de ocio, pero también todas aquellas que puedan generar puntos de encuentro como el Pleno. En cuanto a la Semana Santa, ha querido agradecer la responsabilidad con la que han trabajado en contacto con el presidente de Hermandades y Cofra Díaz, Juan Angulo, así como con los distintos hermanos mayores que saben que estamos en una situación excepcional. En la entrevista, el alcalde anunció la apertura de un nuevo canal de información al ciudadano, un servicio de WhatsApp, otra nueva forma de comunicación directa con el Ayuntamiento de San Roque, con los responsables políticos, donde van a ir recibiendo toda la información municipal y, sobre todo, con el coronavirus, y también plantear cuestiones y dudas. El alcalde destacó que en San Roque sí hay una unanimidad de acción por parte de los seis partidos políticos y, en ese sentido, agradeció a todos los portavoces políticos esa predisposición para trabajar en común. También se quiso dirigir a todos los sanroqueños en estos momentos complicados. A nivel personal, lo que hay que señalar es que tenemos dificultades para tratar de que los más pequeños conozcan esta realidad, que nos cuesta trabajar mucho trabajo el concienciando a los adultos, porque nadie está más preparado para este escenario, nadie ha podido prever este escenario y, por tanto, todo es nuevo. Y si a nosotros nos está costando, a los pequeños más. Ya hay quienes quieren volver a la normalidad, a la rutina del instituto o del colegio. Si hace unos días estaban súper contentos porque no iban a ir al colegio o al instituto, ahora ya están demandando regresar y volver cuanto antes. Y yo lo único que trato es de que haya algunas rutinas ordinarias dentro del domicilio para que se combine la labor deportiva o de ejercicio físico con la labor de los deberes o de actividades escolares, con las cuestiones en las que el ocio se comparta entre la televisión, la lectura o el juego de la Play, en aquellos casos que estén aficionados, o los juegos familiares o los juegos de los 80 y los 90, que muchos de los pequeños de hoy en día no han conocido y que tanto nos podían entretener a los que hoy en día somos adultos de 40 años. Yo creo que hay tiempo para organizarnos y sobre todo hay que tratar de evitar las horas muertas porque esas horas muertas hacen un daño psicológico relevante. Y estamos en el día 2 de una primera quincena que es la que está declarada, que hasta el próximo día 30 de marzo hay que ir pensando que muy posiblemente se va a ampliar ese estado de alarma y que van a hacer más de 15 días. Así que hay que intentar ponerse rutinas que nos hagan más llevaderas esta situación. A diario la población general se asoma a los balcones para aplaudir a los sanitarios y a darles de esta manera su apoyo y gratitud a la incansable labor que están realizando en esta crisis sanitaria. San Roque no ha sido menos. Todos los días a las 8 de la tarde todos los españoles muestran su apoyo a un sector que es fundamental en la lucha contra el coronavirus, trabajando a destajo para impedir el avance del COVID-19 con turnos sin fin y poniendo todos los medios a su alcance en pro de la salud de los ciudadanos. San Roque es uno de los tantos municipios que también quiere darle las gracias a todos los profesionales de la salud con sus sonoros aplausos y lo hace también cada día a las 8 de la tarde. De esta manera no solo se agradece sino que además se reconoce una labor sin la que no podríamos combatir al enemigo invisible siempre velando por la salud de todos los ciudadanos poniendo además la suya propia en riesgo. El Ayuntamiento de San Roque a través de la Delegación de Juventud y la empresa multimedia ha puesto en marcha un concurso de dibujo dirigido a la población infantil. El objetivo es ofrecer un servicio con el que contribuir a llenar las horas de confinamiento en los domicilios generados por el estado de alarma decretado ante la pandemia del coronavirus. Habrá dos categorías, hasta ocho años y de nueve a trece años. El concejal David Ramos, responsable de Juventud y vicepresidente de Multimedia, ha apuntado que quieren ayudar a las familias a pasar este tiempo de encierro en los domicilios con un concurso abierto a todos nuestros niños y niñas, utilizando las herramientas que ofrecen las redes sociales y con la participación del personal de Multimedia. Cada tres días irán cambiando la temática del concurso y se entregará un premio cada vez por categoría, consistente en lotes de material de dibujo. Comentó que en realidad el premio es lo de menos. Lo que quieren es crear un nuevo vínculo entre el Ayuntamiento y las familias sanroqueñas en estos momentos de crisis y también ofrecerles una alternativa más para llenar el tiempo. El Edil espera que la participación sea alta. La primera edición del concurso comenzará este miércoles, 18 a la una de la tarde, si bien durante las próximas horas se anunciará en los perfiles de Facebook del Ayuntamiento la temática elegida, que variará en cada ocasión. Para presentar los trabajos tan solo habrá que enviar por privado una fotografía de cada dibujo al perfil del Ayuntamiento en Facebook, utilizando la aplicación Messenger. Habrá dos categorías, hasta ocho años y de nueve a trece años. El plazo para presentar trabajos para esta primera edición finalizará el viernes 20 a las diez de la mañana y las votaciones de la audiencia se llevarán a cabo entre las diez de la mañana y las doce del mediodía de ese día a través de Facebook. A la una de la tarde del viernes se anunciará el trabajo vencedor y se abrirá el plazo de presentación de dibujos para la segunda edición, periodo que finalizará el lunes 23 a las diez de la mañana. La idea es llevar a cabo este concurso tres veces a la semana, los lunes, miércoles y viernes. Les avanzamos de nuevo a lo más destacado de la actualidad de este día en titulares. El Ayuntamiento aplaza el pago de impuestos municipales. Quédate en casa un programa de la Televisión Municipal de Vídeo sobre el día a día del estado de alarma. Se aplaza hasta nuevo aviso la entrega de solicitudes de becas para los alumnos de la Universidad Popular. La limpieza del UNET se centra el martes en San Roque y en la zona de la estación. El alcalde resume la situación creada en la ciudad por el coronavirus. Los sanroqueños también con los sanitarios. Este miércoles comienza un curso de dibujo infantil para llenar las horas de cofinamiento. Hasta aquí el recorrido de la información en Cala San Roque, Radio Televisión Municipal. Ya lo saben que no necesita moverse de casa. Ahí van a estar informados plenamente a través de la televisión y la radio municipal. Gracias por la atención prestada. Gracias por ver el video.